¡Muy buenas noches, señoras y señores! Hoy es sábado 17 de marzo. Buenas noches, señoras y señores. Decía que hoy es sábado 17 de marzo. Vamos ahora sí, señoras y señores, con los titulares de las noticias más... Ahora sí, vamos con los titulares. Sí, me dicen que no tenemos las imágenes con los titulares. Sí, sí, las tenemos. Vamos pues con el sumario. Sí, me dicen que no tenemos el sumario. Nacional. Yo, Dinio afirma que se enrolló con Marujita Díaz porque le recordaba a su abuela. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Lo pone aquí? Política nacional. Ah, no, no la he traído. ¿Y tú? No, no, yo cultura. Internacional. Si quieres digo el tiempo. ¡Internacional! Cumbre histórica en Moscú. Vamos a reconectar en directo con nuestra corresponsal allí, ella es Paloma Libares, la cumbre sobre el medio ambiente y desarrollo. Paloma, ¿cómo está la situación en Moscú en estos momentos? Pero bueno, ¿cuándo coño conectan conmigo que me estoy pelando de frío? Paloma, ¿estás en directo? ¿Eh? ¿Qué cómo está la situación en Moscú en estos momentos? Ah, sí, hola, estoy en Moscú. Sí, creo que estás con el subsecretario de medio ambiente de la Unión Europea, ¿no es así? No, 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 estoy con un poscoveño que pasaba por aquí. ¿Quiere que le pregunte algo, Alfredo? Sí, pregúntale por favor si cree que va a haber acuerdo entre las partes. Sí, ¿tú estás de acuerdo en que te veamos las partes? Ah, no, 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 no. de la cuesta examen y cuando por sus compas estén de la convoca de los mil en tu pluma en mi aquí está la papi se introduce en los apios recién de la salvia chichorvia Stavisky Gorchakov o bat 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 ¿qué? bat ¡Kiki! Ah, o sea que hay que echar cebolla en el sofrito ¿Qué es lo que ha dicho, Paloma? Eh, no tengo ni idea Ah, un momento, un momento, un momento ¿Do you do do to do to me in Spanish, please? ¡Hispania! ¡Hispania! ¡Oh, puta madre! ¡Me gustar, Hispania! ¡Oh, toros! ¡Flamenco! ¡Oh, oh, oh! ¡Me gustar! ¡Oh, ole! ¡Hasta luego, Luca! Bueno, pues esto ha sido todo desde Moscú, Alfredo Gracias, Paloma ¿No tienes nada más que contarnos? Ah, sí, sí Vendo un Opel Corsa con muy pocos kilómetros ¿Por cuánto? Muchas gracias, Paloma Devolvemos la conexión de nuestra corresponsal de nuestra corresponsal en Moscú Continuamos Deportes Gran triunfo de Montserrat Caballé Cultura Yo, David Copperfield actúa hoy en España El famoso presgitidi El famoso presdijit Presgit El famoso mago Ha llegado y España le ha causado un gran revueldo Ha llegado a España y ha causado un gran revuelo Ha declarado que vino por las zorrillas de patatas Que el vino y las tortillas de patatas es lo que más le gusta A su llegada al museo de cera declaró y dio al director su pene flácido Su pene flácido al ver su estatua Su estatua, su estatua en general A la salida en rueda de prensa Dijo, dijo, dijo Que hará su número estelar En esta en que hace desaparecer a una que se parece a tu tía En esta que hace desaparecer un tranvía Un tranvía ante la asistenta y dos perras vizcas Ante la insistencia de los periodistas Aclaró, aclaró, aclaró que esta Esta es rancia y dura Que su estancia durará tres días y luego actuará en Bragas Esto, esto es el colmo Actuará en Praga y luego en Estocolmo Perdón Bueno, pues nada, esta no es la letiz Esta no es la noviz Patricia Esta es, que es, ah, ah Que esta es la noticia Muchas gracias compañeros Gracias a ti Vamos ahora con la previsión meteorológica Silvia, ¿qué tiempo va a hacer en las próximas horas? Mañana domingo hará calor, aunque puede ser que haga frío Subirán las temperaturas, salvo que bajen En cuyo caso lo más probable es que no suban Los cielos se mantendrán despejados Así que llévense el paraguas Porque lo más probable es que llueva Esa lluvia será persistente Salvo que pare Caerá hacia abajo y puede que moje La mar estará en calma Con fuerte marejadilla Sobre todo en Castilla, León y en Extremadura Así que mañana por la mañana, cuando se levanten, asómense a la ventana Me llaman y me lo cuentan Porque se nos ha escoñado el Meteosat Y tenemos ciertas dudas del tiempo que va a hacer mañana La frutería de mi padre ha patrocinado el tiempo Sí señor, con dos cojones Bueno, vamos a ver qué más nos falta ahora Lotería primitiva Ha habido un solo acertante de seis aciertos que ha ganado La madre que lo parió de euros Bueno, pues muchísimas gracias señora Señoras y señores y muy buenas noches Oye, ¿qué tal he quedado? Parecía que estaba en Moscú Paloma, estás en el aire Ah, perdón, pues me vuelvo a Moscú Bueno, pues esto ha sido todo Señoras y señores Les dejamos con las imágenes de las noticias más importantes del día Sí Esto ha sido todo Sintonía ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!